Mathletics creemos que cautivar es mucho más que solo motivar, que crear una experiencia de aprendizaje verdaderamente personal es más que simplemente acomodar una mezcla de estilos de aprendizaje. Nos apasiona el enfoque de todo el alumno pues las necesidades e intereses individuales de cada aprendedor mezclado con su personalidad y su estilo de aprendizaje crea una combinación tan única como su huella digital. Algo cautiva cuando atrapa el interés del aprendedor pero aún más importante lo empodera para sentirse confiado y motivado para pensar críticamente, hacer elecciones de aprendizaje, buscar apoyo y reflexionar sobre su aprendizaje con un seguimiento visual de su progreso. Es por ello que estamos llevando la experiencia Mathletics al siguiente nivel para realmente cautivar a todos los alumnos. Las interfaces de los alumnos se han rediseñado completamente para que se integren fácilmente a las aulas y más allá. Al igual que fomentar el poderoso deseo de aprender dentro de cada alumno, creemos que con un espacio para aprender atractivo, apropiado para la edad y significativo, el alumno se cautiva naturalmente, liberando resultados enormemente mejorados para todas esas huellas dactilares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!